Y es que descubrí que en ti me perdí Que yo quiero estar descansando en tu tarde En tus ojos me perdí en un atardecer De matices que no logro definir Tu mirada inalcanzable ante mentes poco errantes Poetas suspicaces Melodías de tu risa Mis oídos ya suspiran de oír tus tonalidades Sacudes de mis pensamientos Puedes detener el tiempo con solo acariciarme Y es que descubrí que en ti me perdí Que yo quiero estar descansando en tu tarde Es que descubrí que en ti me perdí Que yo quiero estar descansando en tu tarde Los paisajes, los momentos que solo en tus ojos veo No quiero nunca olvidarme Que me consuman tus besos que te digo que te quiero Quédate hasta saciarme Si te duelen los recuerdos o el futuro es muy incierto Mírame pa' que descanses Que cuando la luna brilla Que cuando el sol acaricia Que te pienso a escondidas Y es que descubrí que en ti me perdí Que yo quiero estar descansando en tu tarde Es que descubrí que en ti me perdí Que en ti me perdí Que yo quiero estar descansando en tu tarde Amor que dejó huella, amor que está presente Fugaz como una estrella, te vi entre tanta gente Y en tus ojos descubrí el atardecer Y es que descubrí que en ti me perdí Que yo quiero estar descansando en tu tarde Y es que descubrí que en ti me perdí Que yo quiero estar descansando en tu tarde Tu tarde Tu tarde Tu tarde